El jefe de la aduana en Eagle Pass, Paul del Rincón, dio a conocer que desde hace un mes, desde que se reabrió la frontera a los viajes no esenciales, el promedio diario de trámites de permisos de internación es de casi mil. El módulo del mall está dando buenos resultados, señaló. Los grandes, ahí andan también en los mil permisos. Unos días, el día ese que rompimos récord fueron creo que mil seiscientos, casi mil setecientos permisos y otros días pues son pocos menos, ¿no? Pero el módulo del mall ahí sigue muy ocupado durante el horario que estamos ahí y cuando no estamos en el mall, aquí también en los puertes han tenido bastante trabajo de permiso. Pero como les digo, sí nos ha ayudado mucho que toda persona lo está pagando por internet y también nos ayuda que la aplicación esa ya existe, la CDP1.